Los filtros, hay un código de color, ven que aquí está naranja y aquí está azul, son dos filtros diferentes, el naranja es un Steiner Parker, el filtro que hemos utilizado en el MiniBrute y en el MicroBrute, es un filtro que viene de los años 70 del Syntacom, un filtro que ahora vale muchísimo dinero, quedan muy pocos. El segundo es un filtro ladder, por ejemplo el que se encuentra en el MiniMOOC model D de los años 70. Porque utilizamos el filtro Steiner Parker en nuestros instrumentos, porque nos gusta, porque pensamos que tiene mucho carácter y no suena como otro filtro en el mercado. La manera en la que le hemos elegido es bastante interesante. Fuimos a la casa de este Yvuzon que le dije antes, que tiene estos muros modulares y pues tenía varios filtros que había reproducido. tenía el Ladder, tenía el Korg, tenía el IMS, tenía el Polybox, tenía aún otros que me estoy olvidando. Y hemos probado todos estos filtros en su modular. Por ejemplo, este no lo hemos elegido porque, bueno, es el sonido de Korg y queríamos nuestro propio audio sin sonido. Yo tengo un clon de Manhattan. Yo tengo un clon de Manhattan a la loj modular y tengo también original de Korg y no es igual. Sí. Es un clon perfecto. Me lo dicen. Pero la fuente no. Sí, eso ya está. Ya está. Claro, claro. Y pues había el Polybox que estaba demasiado loco para nosotros. Y hemos citado entre el IMS y el Steiner Parker. Y hemos elegido este por su carácter que puede ser brutal, que puede ser más soft y eso. Por ejemplo, aquí hay un mixer. Significa que cada oscilador puedo decidir, eso es el oscilador 1, hay estos dos agurejos que tenemos aquí, puedo decidir que mi oscilador 1 lo envío en ninguno de los dos o solo en el Steiner Parker o solo en el ladder o en los dos a la vez. ¿En ninguno de los dos quiere decir que pasa sin filtro? No, significa que no hay sonido. Ah, que no suena. Sí, está cortado. Estos filtros, aquí hay otro código, se pueden utilizar en paralelo o en seria. En seria es en el Steiner y después en el ladder. ¿Tú sigues el parámetro de amortizador, filtro o aplicador? Sí. ¿Puedes elegir? ¿Puedes elegir? ¿Puedes elegir a los dos a la vez? Sí. Sí. Por ejemplo. Claro, ¿puedes elegir a los dos a la vez en paralelo? Sí. Cuando vas en serie estás forzado a que sean los dos a la vez, lógicamente. Y aparte el orden no es alterable y tiene cierta... Sí, sí. Tiene cierta explicación lo del orden y es que ellos colocan primero el Steiner porque una de las particularidades que tiene es que cuando subes o varías los valores tanto de resonancia como de frecuencia varía muy poco la señal de salida, cosa que un ladder por ejemplo no. Ya está. Ni más dinero, ni más bonito, ni mejor ni peor, pero pasa eso. Entonces, claro, el resultado realmente es mucho más controlable si estoy filtrando una señal estable. Si lo hago al revés, si estoy filtrando una señal inestable, bueno, también mola y tal, pero es mucho menos controlable. Entonces, claro, ellos, una de las cosas que, como estáis viendo, han querido con el Sinte es que sea fácil, que sea simple. Es decir, hay prestaciones avanzadas, de usuarios avanzados, pero también hay muchísima gente que tiene que poder utilizar esto de una manera fácil, comprensible y que sepa medianamente por qué están pasando cosas, ¿no? Entonces, por eso mandas cada oscilador independientemente a uno, a otro o a la vez, salvo cuando están en serie, que es que van a pasar por los dos por huevo. No hay más. Y acabas de decir algo muy importante, quizás hubiera debido empezar con eso, es que es la filosofía de Arturia, hacer instrumentos fáciles de utilizar. Y si miran este Sinte, hay muchos botones, pero es para que sea fácil, porque no hay ningún menú. Hay pantallas, pero no se puede entrar, seleccionar, salir. Y no, no, es un miraculo, no hay un botón Shift en un Sinte de este tamaño. Eso parece broma, pero si pensáis en la materia de modulación de cualquier Sinte de los, digamos, habituales, de los, digamos, comerciales, tanto analógico de verdad, como digital, como UVA, un virus o una hostia de estas, hace muchas cosas, pero tienes que estar navegando en la pantalla, entonces tienes que ser capaz de abstraerte y decir, a ver, ¿qué coño es lo que estoy, si estoy mandando el LC1 que me está controlando, qué quiero, el filtro, vas pasando 8, 9 pantallas en un display así, que está bien, qué malo que te cagas, yo tengo uno también, ¿vale? Pero no es tan inmediato como esto, es decir, aquí, aquí, en un único botón, simplemente eso, lo tienes ahí, es la parte, digamos, que yo siempre he visto más, es donde están realmente las tripas de cualquier Sinte, pero es la parte que más cuesta llegar siempre, siempre, y me da lo mismo cualquier cachorro de botones que un workstation de los años 90, un sampler, lo que quieras, todos hacen muchas cosas, pero hay que llegar ahí, ahí, es lo que dice Denis, está, pam, una mano, ¿eh? Un dedo al botón, otro dedo al potencia menor, ya, es genial eso. Olvidé totalmente lo que está diciendo. Estabas hablando de la filosofía que se hizo la gente de Arturia a la hora de diseñar trastos, queréis que todo el mundo pueda utilizarlo fácilmente, que sean fáciles y que suenen bien, entonces él dijo que tenía un bistec pro y que estaba encantado, y ya la di yo, porque de ahí... Eso me atendí. Pues, los filtros. El Steiner Parker, ¿qué tiene de particular? En el mini brut y en el micro brut, solo es un filtro 12 dB. Este puede ser 24 o 12 dB. Es la diferencia. La otra diferencia es que hemos añadido un drive. Un drive, es un drive bastante sutil, que van a huir en, principalmente, en las formas de ondas que tienen poca... Formas de ondas simples, vamos a decir, como en un sin, como en un triángulo. Al revés, tienes algo que es el brut factor, que este puede ser muy brutal. Si ponemos esto... Pues, vamos a decir, ¿qué es lo que tiene de particular que se utiliza? Vamos, vamos a decir, ¿qué es lo que tiene de particular que se utiliza? Ahora, vamos a decir, como en un nuestro grupo que se utiliza. Vamos a decir, ¿qué es lo que tiene de válido? El máximo es muy loco, si no hay que poner solo un poco y da como ancho al sonido. Lo que es, es un feedback. En los años 70 la gente iba a tomar la salida de los auriculares del Minimoog y lo ponían en el audio in, hacía este feedback pero el volumen se iba como súper loco. Lo que hemos cambiado es que es lo mismo pero el volumen se queda estable, entonces es más musical. La movida, pero sí, porque el virus llegó a un punto que se picaba de tal manera que, ahora, o sea, llegaba a ser un momento de sonido que se picaba mucho el feedback. Ah, sí, 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 sí. Se viene un poco controlado eso. El ladder, bueno, por ejemplo, el filtro del Moog Model D de los años 70 es un filtro low-pass 24 dB. Hemos añadido más funciones. Este es 12 o 24 dB y puede ser low-pass, low-pass y high-pass. Además, hemos añadido este mismo brute factor y el drive. Les permite hacer muchísimas cosas. O sea, hay algunos que no hacen el filtro de low-pass a high-pass y otros que llevan solo low-pass. No, este es solo un modo. No es solo un modo, computas el modo. Hacia arriba y hacia abajo. Hacia arriba es una función y hacia abajo es la otra, ¿no? Y para controlar estos dos filtros hay aquí un master cutoff. Que controla los dos cutoffs. Y ven en la pantalla el valor de este cutoff. ¿Más preguntas sobre los filtros, quizás? ¿No? Está muy pesado. Sí, sí. Faltan cositas por verlo. Después de eso, podemos decir que hay tres envelopes. En un sentido, les hemos pensado más como un sintet semi-modular. Porque el envelope 1, de base, está conectado al filtro y la 2 al VCA. ¿No? ¿No? No, están en la... están después de la mezcla. Es una... La envolvente de amplitud está justo después de la salida del filtro. Porque realmente además hay dos circuitos de mezcla. Está el primero, el primero de los osciladores en los filtros, que en realidad es una mezcla de splinter, que hace las dos cosas. Y luego cada filtro tiene su volumen de salida. O sea, aparte del control de saturación y el control brute, tiene su volumen de salida. Entonces, hay un mezclador antes de la envolvente 2, ¿vale? De manera que controlas todo, digamos, todo a vez. Si no tendrías que tener un envolvente por oscilador... Realmente puedes, porque las tres envolventes están disponibles en la matriz. Entonces, podrías asignar la envolvente del filtro también a parámetros de los osciladores. Por eso es semi-modular. Está hecho de esta manera, pero le puedes cambiar totalmente. Y hay tres, así que te queda una para hacer lo que quieras. Y cada una de ellas las puedes utilizar para 16 destinos. Para que se puedan hacer cosas.